Nael es un artista nuevo de acá de Colombia, de Bogotá. Así es. Está preparando su material, así que lo que vale la pena, señores, hay que apoyarlo. Lo que tiene talento y arte, hay que apoyarlo. ¿La intentamos hacer? Intentamos. ¿Cómo te oyes? Perfecto. ¿Sí? ¿Y tú me oyes a mí? Perfecto. Espera, ven pa'ca. Ponte por aquí. Así nos miramos y nos cantamos. A ver, espérate que esto que me quedó muy alto. Maestro, cuando ustedes quieran. Dice. Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú me das lo que tanto buscaba y yo no creía que existía. Y tú verás robándome la vida pa' cumplirme con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante. Y tú serás la vida en un instante. Y tú serás el cielo que jamás podré tocar. Y tú serás el cielo que jamás podré tocar. Y tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible, ya lo sé. Por pensar solo en mí, por no darte más, sé lo que te doy, por amarte, simplemente no me pidas hacer, si tú quieres y puedes, olvídame, tú me das. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das, me das jamás, que tan solo tú me das, me das, me das, me das, me das. Pero es imposible, ya lo sé, perdóname. 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 Gracias. ¡Gaera, señores! Muchísimas gracias. Gracias.